Ahora Magir Bebes está en la web. Conseguí las mejores prendas para tu bebé en Magirbebes.com Diseños exclusivos pensados con amor para los más peques. Plus todo el año, excelente calidad en telas y confección, con tallas reales. Elegí la prenda que más te guste en nuestra tienda online. Optas por el medio de pago que más te conviene y listo, te lo mandamos a tu casa. Aprovecha la promo especial 10% de descuento si pagás con transferencia.